En la Comisión Conjunta del Plan y Presupuesto del Consejo Municipal pasó a segundo debate el acuerdo por el cual se adopta el Proyecto de Plan de Desarrollo Municipal para Armenia 2020-2023. Fue un resultado positivo, se plantearon interrogantes por la comunidad, por concejales y resueltos en su mayoría por la Administración Municipal, otros quedaron para plenaria en común acuerdo y esperemos que esta semana que viene, por tardar el 30 de mayo, se dé segundo debate y sea aprobado por el Consejo Municipal el Plan de Desarrollo para todos, para nuestra ciudad, que solamente redundará en el beneficio de todos y cada uno de los armenios. En la Comisión Conjunta del Plan y Presupuesto del Consejo Municipal pasó a segundo debate el acuerdo por el cual se adopta el Proyecto de Plan de Desarrollo Municipal para Armenia 2020-2023. En el cotrenio, Armenia apropiará cerca de 1,6 billones de pesos que serán ejecutados en los próximos años y cuenta con cinco líneas estratégicas, entre estas la inversión pública en salud, para la recuperación económica, que es necesaria luego de que sea superada la crisis originada por el COVID-19. Desde el desarrollo económico, crecimiento económico, desde lo social, cultural, desde todos los aspectos que necesita nuestra ciudad. Vamos a entregar un excelente instrumento a la Administración Municipal, obviamente, radicado por el señor alcalde. El Consejo espera que este proceso se dé por finalizado con la aprobación del Plan de Desarrollo, que ha sido sujeto a algunas modificaciones. La próxima semana, Alex Morales, CNS Noticias.